O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro, y con esta frase de Harvey Dent de Tata Knight, comenzamos este video, referente a Dallas Review. Y bueno, cabe mencionar que yo a él lo conozco desde hace muchos años, muchísimo antes de imaginarme que algún día iba a tener algo que es con YouTube, y a esos youtubers que seguía que me llamaban mucho la atención, porque es una persona que es bastante buena para exponer, para debatir, y que yo lo vea siempre como que muy, digamos, paladín de la justicia en cierto modo, que vea que siempre, pues, personas que hacían cosas medio fraudulentas, él ponía denuncias en contra de ellos, e incluso dentro de las veces que debatía con ellos, pues les mostraba, o les daba citada, como por ejemplo artículos, o cosas que eran legales o ilegales, etc. Jamás me pasó por la cabeza que fuera a ser un estafador. Y bueno, hace un par de días me llegó un mensaje donde se hablaba de que se había asociado con Fernando Urreta o algo así se ha pedido, y ahorita lo vamos a ver. El caso es que inmediatamente me acordé de la cara de este celdo estafador, y evidentemente pues citaba vinculación con él, es porque estaba metido en una estafa. Me llegó un poco más de información, y bueno, me dicen, mira, los developers de esos son Fernando Uldaneta. Fernando Uldaneta, bueno, también quiero mencionar, que les voy a dejar este video en la descripción, donde se explica más a detalle cómo es que fue la estafa, la verdad es que hizo un trabajo excelente, y no quiero pues como que interferirlo mucho. Para que lo vean, o sea, explica paso a paso los movimientos que se hizo en cada cartera, de quienes eran, y evidentemente pues lo que queda en evidencia, es que Alas Review, hizo un pump and dump, es decir, que pump que hace que suba la moneda, y dump que la hace caer. De forma, digamos que él mismo manipuló, siendo el héroe pues de muchas personas, pues usó esa misma influencia, para hacer que su moneda subiera. Y al momento más alto, pues las vendió, dejando a las personas con, con tokens que no sirvan para nada, como la basura que hizo este cerdo estafador. Que si no me, no me recuerdo, fue como una copia de Bitcoin.net, lo que hizo, este cerdo estafador, la de Etlus, y bueno, de hecho los videos que tengo, sobre este estafador, aquí los pueden encontrar, era una persona que comentaba, constantemente en mis videos, y pues yo lo, retaba, a que, pues, a que realmente, a ver si cree en su estafa, y, dejó siempre en claro que no, pues no creía para nada su estafa. Y bueno, fue Etplus, y fue Etherpay, o sea, no fue una sola. Y obviamente, Etherpay, pues no tuvo el mismo éxito, que la otra estafa. Etplus, Nexus, la copia barata de Bitcoin Vault, de todo lo bueno, y todo lo malo. Etplus, queda masiva, en la que pierde 83% de su valor máximo histórico. Eso a que les suena. Se, miren, 2020, y se desapareció este celda estafado, pero pues, regresó, ¿no? Y con todo. Y, si no se detiene, seguramente va a aparecer en un par de años más, con otra estafa, ¿no? Es que le empieza a rugir la tripa, o que se quede sin fondos de lo que se robó, pues va a ser lo mismo. Etplus, y por qué es el camí, caní, meta, los culpables, bueno, la verdad desconozco, pues, este título, por qué lo puse, tal no me acuerdo, ¿no? La nueva estafa de los cerdos, estafa de Etplus, o Nexus. Y la información que les comparto es la siguiente. ¿Ya les hice un video? Bueno, como vieron, son varios, les voy a dejar el enlace en la descripción, para que los vean, y Bet Beiruti. De hecho, curiosamente, si ustedes buscan el nombre de Dallas, simplemente puse Dallas, y van el segundo, estafa, o sea, review, luego estafa, luego crypto, estafa, Stardels, estafas piramiales, Pan Bitcoin, poner la moneda en cuestión. Estafor de criptos, de toda la vida venezolana, con máquinas mineras, y sistemas de staking. Y ahora, con el token de Dallas, cogió dinero, a amigos, diciéndole que venía un token, para ganar mucho dinero, y les pidió plata, y ni les dio los tokens, ni el dinero. El compró, apenas salió el token, y después vendió, casi 210 mil dólares. Ahí le compartí esta lista. Red fue el que rompió el token, porque fue el que vendió, todos los tokens, que compró por detrás, y estaba pasándole señales, a mucha gente, de los movimientos. A la vez, hacía la víctima, el amigo de Dallas, que también mandó, a vender tokens, camuflajeado con bots, de market making, que vendía 4 mil 500 dólares, y reinyectaban 2 mil, y así lo hizo, drenando toda la liquidez, que entraba, y estaba en el pool de liquidez. Ahí ya vi los hechos de eso, que digo, hay mucha información. Hay unos 17 mil afectados, y de ganado reales, son 740 mil dólares. Y bueno, ya salió al aire. Pues si tienen, información que no puede, que no puedo mostrar. Pero básicamente, de eso va esta situación, así que, pues, espero que se hagan, las respectivas denuncias, y sinceramente, jamás me imaginé, que iba a terminar así, Dallas, como un cerdo estafador, más del montón, unido a este cerdo estafador, de Fernando Laneta, y aquel otro, del cual, pues no tengo ningún, no tengo indicios, pero se ve, que ya tiene escuela estafada. Así que, una pena por las víctimas, me gustaría que me contaran, si ustedes fueron afectados, y si escucharon, en su momento, de esta estafa. Si, el, que los, youtubers, digamos, clásicos, se conviertan, en criptobros, no he visto yo, que salga bien, el caso que se me viene, a la mente, es el de Willyrex, que estuvo super metido, con los NFTs, que decía, que era lo máximo, etcétera, y ahorita, pues, ver en qué, terminó. No he sabido más, de casos, pero les puedo, o sea, sin, sin buscarle mucho, les puedo asegurar, que hay muchos más, que se han de haber metido, por este lado, que se han de haber llenado, los bolsillos, pero sus seguidores, son al fin de cuentas, las víctimas. Así que, pues, no me queda más que agradecerles, por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto, qué van a hacer hoy, por mejorar su futuro.